Música Dice la canción por ella misma Multimedia de los velos de la luna Que se canta y que no tiene más remedio Que fundirse al confundirse su armadura Música Dice la canción que las palabras se encontraron cuando no Tuvimos prisa Y aunque siempre nos llovió Sobre lloviza La palabra con paraguas Que yo tenía Mi canción acude a lo que no tendré Es querer, querer de no poder Plaza de palomas donde no te vi Mi canción tiene un cantar Por no decir Dice la canción lo que ella ha dicho Que se guarda en cada trazo Un reliquete Que si viene el viento Puede enloquecerte Que la calma se dará Por evidente Dice la canción que no estoy solo Que se asoma en la ventana Una rendija La mirada Tras de toda La neblina A veces pienso que no vi Que me veía Mi canción acude a lo que no tendré Es querer, querer de no poder Plaza de palomas donde no te vi Mi canción tiene un cantar Por no decir Canción que viste Vestirse de tantas De tantas que hasta Vestiste a palabras Que tras el vértice Radio parlante Que verticales Miradas Canción que viste Vestirse de tantas De tantas que hasta Vestimos palabras Que tras el vértice Radio parlante Que verticales Miradas Dice la canción Puede